buenos días chatarristas chatarreros bueno hoy un mini truco que tenéis el garaje como yo lleno de gotitas de aceite aceite seco todo hecho un cristo así ya lo veis cómo está no pues os voy a dar la solución ahora con teletienda usted se puede comprar este producto que simplemente es un poco de gasolina que se la saca usted a la moto y sacamos un poco gasolina echamos ahí así que vaya disolviendo el aceite ese guarrindongo y aquí igual ya veis esto aquí lleva años años y aquí ya veis esas manchas secas vamos aquí también está pegado todo esto como 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 si fuese un chicle eso sí no os entendéis un cigarro ahora mira veis cómo se va diluyendo lo veis poquito es barato el litro a un euro y pico chiquitos así que ya veis manchas de aceite de esas que llevan aquí años que siempre que baja la mujer te dice joder cómo tienes el garaje no te da vergüenza que luego vienen los amigos y dicen que eres un guarro bueno pues nada dejamos así actuar un poco que la gasolina actúa como un disolvente vale y además huele muy bien huele que alimenta así que cogemos un trapo este por ejemplo que son los canzoncillos míos ya veis aquí con piel de serpiente y pues mira hacemos así y raca magia potax chavales mirad mirad ni que lado ya lo veis estas manchas que llevaban aquí un montón de años vamos a ver a ver a ver a ver lo veis esto es pintura eso no es aceite así que vamos a ver y esto todas estas manchurrones que había de grasa y de aceite viejo raca venga esto de aquí que también llevaba más años que la carracuca negro como los huevos de un grillo pues mirad raca así y así ya lo veis con dos céntimos de gasolina hemos dejado el suelo del garaje impoluto y huele que alimenta a los que se echa a tareros que os gusta manchar las manos de grasa y la gasolina ya lo veis fácil y rápido así que por ejemplo esto no se quita lo veis le doy con el trapo y no se quita esa de ahí lo mismo pues nada ahí venga gasolina me gusta la gasolina dame más gasolina esperamos un poco y es que la gasolina y el aceite se llevan muy bien ya sabéis que las motos de dos tiempos funcionan con 98% de gasolina y dos de aceite pues eso a ver eso que estaba ahí tan pegado y tan duro raca desaparecido lo veis esto como es pintura no se quita eso hay que quitar pues con una espátula o algo así y aquí lo mismo cuántos años lleva eso ahí pues nada esto está mirad vamos a ver otro poquito y magia potagia y ya habéis visto en mi vídeo de limpiar las llantas con gasolina pues eso esperamos un poco a que la gasolina actúe lo diluya y luego lo bueno es que la gasolina se evapora y se queda seco no compréis ahí estos productos jabonosos que no valen para nada aquí vamos a lo rápido tita venga ahora pasamos mirad mirad madre mía madre mía en la primera pasada buah niquelado me ha quedado el suelo madre mía se puede hacer un picnic aquí directamente pues eso esas manchas que tenéis debajo del motor de vuestro coche que ya lo tenéis un poco cascado y que va perdiendo aceite como el dueño pues nada cogéis rirra un poco de gasolina y pim pam y ya está listo calisto bueno amigos pues nada un pequeño truquito bueno os dejo aquí con las vistas de san sebastián que desde mi garaje ya veis que vistas tengo eh la isla santa clara urgul la parte vieja aquí detrás está gros y aquí pues toda la bahía de la concha ya lo veis aquí el pico del loro ahí está onda recta y eso esto es lo que tiene tener un garaje con vistas bueno venga amigos os dejo de decir tonterías y darle like y suscribiros si queréis que tengo otro canal que se llama recadista que tengo 104.000 suscriptores y este otro canal chatarrista es un poco videoblog voy subiendo así cositas que me vienen a la cabeza bueno amigos pues nada ah aquí tengo otro póster ya veis esa moto de policía esa Kawasaki pues un amigo mío Hugo de Café Racer de Spirit San Sebastián tiene esa moto de policía americana esa misma a ver si os hago un video un día vale bueno también tengo aquí un casco de la segunda guerra mundial ya lo veis este el otro no el otro es de imitación bueno ya os enseñaré más cositas pues nada me gusta la gasolina dame más gasolina ¡Feliz en una! ¡Feliz en la! Gracias por ver el video.